Los cadáveres de dos mujeres que tenían signos de violencia fueron encontrados tirados a espaldas del Hotel Campestre que está en la carretera Tepalcatepec o El Comán en este municipio, lo que generó la movilización del personal investigador de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. De acuerdo con la información obtenida por esta agencia de noticias, el evento criminal fue en la ubicación antecitada. Los cuerpos yacían en un vehículo Jeep tipo Limited de color negro y se localizó en el lugar conocido como El Camino a los Olivos en la colonia Chula Vista. El lugar fue acordonado por los elementos policiales en apego a la cadena de custodia y luego arribaron los expertos de la Fiscalía. Los peritos y los agentes investigadores hicieron la recolección de evidencias y emprendieron varias entrevistas. Al concluir las pesquisas, las finadas fueron subidas a una ambulancia de uso forense para enseguida ser llevadas a la morgue de la región para la práctica de las necropsias de ley. Las víctimas fueron identificadas como M.A. Anaí A. y Lisbeth C. de 21 y 24 años de edad, las cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Voces allegadas al asunto mencionaron a esta redacción que el asunto podría estar relacionado con el ajuste de cuentas entre grupos delictivos rivales que tienen presencia en esta parte de la entidad, informó para Red 113, Luzma Cervantes.